Se llama Jorge García, Errán segundo apellido Muy querido por las hembras, terror de sus enemigos Planteo de lo de Duarte, que allí Merito es nacido Porque es un hombre derecho, nadie lo debe dudar Siempre que se le ha ofrecido, no se ha sabido rajar A las pruebas se remite, cuando lo quieran calar Sin la lence cien por ciento, mucha honra lo digo Carga muy buena pistola, también un cuerno de chivón Y como es muy desconfiado, siempre lo lleva consigo A esta carrera de caballo, el cuerpo le ha gustado Hay veces que Jorge gana, otras veces le han ganado Y en cuestión de los amores, también es afortunado De Culiacana, Tijuana, de California, Arizona Su nombre ya he comentado, por toditas esas zonas Los casinos de las vegas, también conocen su historia Ya están cantando los gallos, anunciando el nuevo día Acompañando a la banda, que ha tocado noche y día Porque ahí anda de parranda, el joven Jorge García ¡Suscríbete al canal!